Me conformé con mirar tu sombra desde un rincón Con rociar tu imagen por mi habitación Me conformé, me conformé Con hacerte cada noche una canción Transformándote en mi insomnio y mi ficción Me conformé con no tocar tu piel Y escribir tu nombre fuera del rengón Me resigné a tan solo verte andar De no poderte ni hablar, ni escupir en tu paz Y poderlo comentar Con mirarte de reojo y temblar Con cantarte versos, letrillas, balas Sol en mi oscuridad No poderte andar De no poderte andar un tema que bueno